Y vi volar por en medio del cielo a otro antem, que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Buenas noches. Bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos felices de estar juntos nuevamente para compartir una velada de estudio de la palabra de Dios y de preparación para poder hacer frente a la crisis que se avecina sobre este mundo. Les damos a cada uno de ustedes una muy cordial bienvenida. También a aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla, a través del Canal 14 de Pichucalco. Siéntanse todos cordialmente bienvenidos. Para aquellos que no estuvieron con nosotros anoche o no sintonizaron en Canal 14 y hoy por primera vez están escuchando este mensaje, un corto resumen de lo que vimos en nuestra primera conferencia. Estudiamos el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo, capítulo 24. Las señales que Cristo dejó anunciando que cuando viéramos el cumplimiento de estas cosas, debíamos saber que su venida estaba a las mismas puertas. Es más, Cristo declaró, cuando vosotros veáis todas estas cosas, sabed que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor Jesús, no pasarán. La generación que es testigo y ve el cumplimiento de las señales que Cristo dejó es la generación que estará viva para ver el retorno del Señor Jesús. Estamos viviendo en los momentos finales de la historia de este mundo. El tiempo es muy corto. Y como vimos también anoche, va a ser como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre. San Mateo, capítulo 24. Pueden buscar en sus Biblias los que se recordaron de traer un ejemplar de las Santas Escrituras. Mateo, capítulo 24, dice el versículo 37 en adelante. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amigos, aquí se nos menciona dos eventos muy importantes. Uno fue el diluvio, pero antes de eso fue el día en que Noé entró en el arca. El diluvio no vino de inmediato. Pero la puerta del arca se cerró antes de que viniera el juicio de Dios sobre el planeta Tierra. De igual manera, nuestra generación va a tener que enfrentar el día en que la oportunidad de salvación se cierre definitivamente para la raza humana. El mensaje que traigo para Pichu Calco es última advertencia. La hora del juicio de Dios ha llegado. Así como la palabra de Dios señala la hora del juicio de Dios, el juicio de los muertos, también hay una hora establecida por Dios para juzgar la generación que esté viva sobre esta tierra, justo antes de la venida de Cristo. Y esto es algo muy solemne. La palabra de Dios declara en Primera de Pedro, en el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, y versículo 17. ¿Por qué es tiempo de que el juicio comience? Y que comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Noten que en primer lugar el apóstol Pedro declara para esta generación final. Y él no escribió para la gente de su época. Él mismo declara que las cosas que escribieron los profetas las escribieron para la generación final. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y dice el versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Pero, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es tan solemne este mensaje que los ángeles de Dios anhelan ver el cumplimiento de lo que los profetas escribieron. Pero dice aquí que ellos no lo escribieron para ellos mismos. El apóstol Pedro, cuando él estaba escribiendo las profecías, no las escribió para ellos, sino dice aquí para nosotros. Y los ángeles anhelan ver el cumplimiento de estas cosas. El apóstol Pedro declara en su segunda epístola, en el capítulo 3, y esto lo estudiamos también anoche. Segunda de Pedro 3, 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Burladores que dirían, ¿qué pasa? Desde que nuestros padres durmieron, desde que murieron nuestros abuelos y nuestros padres, yo he escuchado que la venida de Cristo viene y que viene el advenimiento de Cristo, y sin embargo no ha venido. Burladores, que van a andar según sus propios malos deseos, dice, estos ignoran voluntariamente que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Por lo cual el mundo de aquel entonces pereció anegado por un diluvio de agua. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El apóstol Pedro declara que los que se burlan ignoran que ya Dios intervino en los asuntos de esta tierra, que ya Dios tuvo que tomar cartas cuando el pecado llegó al colmo, cuando la maldad se multiplicó en este planeta, Dios dijo, basta, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre y le puso término a esa generación. Mandó advertencia tras advertencia. El mundo antediluviano no se enfrentó al juicio de Dios sin que Dios les hubiera mandado la última amonestación. El mismo apóstol Pedro nos dice que Dios levantó a Noé pregonero de justicia, así le llama. Esto es en el capítulo 2 de la misma epístola, segunda de Pedro, capítulo 2, dice el versículo 5, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 9, sabe el Señor librar a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sí, mis amigos, Dios va a salvar a los justos como salvó a Noé y a su familia. Pero el día del juicio vendrá sobre todos aquellos rebeldes contra Dios. Y así como Dios mandó advertencia tras advertencia y levantó a este hombre, a Noé, pregonero de justicia, ¿por cuánto tiempo predicó Noé? ¿cuánto tiempo? 120 años. La gente no le creyó, se burlaba de Noé, decía que era un viejo alarmista, que era uno de esos que andan anunciando el fin del mundo. Decían que estaba loco, que era un viejo excéntrico, que no sabía lo que decía, que cómo era, que el mundo iba a ser destruido por agua. No creían que Noé les hablaba realmente lo que Dios le había mostrado. Decían, ah, el viejo ya tiene 500 años, dice que Dios le habla. Qué viejo loco. Miren que nosotros le vamos a estar creyendo. Algunos sí le creían, pero cuando fue pasando el tiempo y pasaba un año tras otro y una década tras otra, se acostumbraron a escuchar eso de que venía el fin del mundo y al fin terminaron siendo burladores como los demás. Así dice Pedro, habría burladores en nuestros días que dirían qué pasó con la promesa de su advenimiento. ¿Qué pasó que no ha venido y nuestros abuelos se murieron creyendo eso y nuestros padres se murieron creyendo eso y todavía no ha venido? Bueno amigos, es cierto que Noé predicó 120 años, pero también es cierto que Dios había establecido una fecha. Miren, Génesis capítulo 6 nos describe no solamente el tiempo que Dios le dio a esa generación pero también cómo estaba de malo el mundo en aquel entonces. Dice el versículo 3 de Génesis capítulo 6 Dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años 120 años le dio Dios a esa generación de oportunidad para arrepentirse. dice el versículo 5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó en su corazón y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia hasta el reptil y las aves del cielo porque me arrepiento de haberlos hecho como estaría el mundo que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre 120 años es lo que le doy a esta generación Dios estableció una fecha pero no se la reveló al hombre le mandó un mensaje diciendo que venía el juicio pero el día y la hora nadie lo sabía sin embargo el día en que Noé entró en el arca la puerta de aquel gigantesco barco se cerró pero el diluvio no vino de inmediato eso probó la fe de Noé pasaron varios días antes que lloviera y Noé estaba encerrado allá en el barco con todos los animales una mano misteriosa había colocado una mano invisible la gigantesca puerta del barco en su lugar la gente se había burlado todo el tiempo habían dicho ¿cómo este viejo va a ser para meter a los animales en el barco? ¿acaso va a ir a cazar los animales a los bosques y al monte? ¿cómo los va a traer y los va a meter en el barco? la gente se burlaba los científicos de su época decían ¿de dónde va a haber tanta agua para cubrir a todo el mundo si no hay suficiente agua para que cubran todos los montes? los científicos de su época decían eso de que va a caer agua del cielo puro cuento porque hasta aquel entonces nunca había llovido en la tierra la Biblia dice que la tierra se regaba por un vapor que subía de abajo y regaba la tierra cada noche para nosotros esto es algo raro porque estamos tan acostumbrados al ciclo del agua ¿no es cierto? pero en aquella época los primeros 1500 años de la historia de este mundo la tierra era muy diferente a la que la vemos hoy en día no tenía cadenas de montañas gigantescas como hoy en día de miles y miles de metros de altura tampoco había mares y océanos como existen hoy en día toda esa agua dos terceras partes del planeta tierra está cubierto de agua y toda esa agua no existía en aquel entonces y ustedes dicen bueno y de donde vino tanta agua esto es algo muy interesante no es mi propósito en esta noche dar una cátedra sobre cómo fue el diluvio pero la biblia dice que había una capa de agua arriba de la atmósfera que servía de especie de protección como si fuera el efecto de un invernadero literalmente la tierra tenía una temperatura uniforme no había los fríos extremos y los calores extremos los rayos ultravioletas del sol no penetraban por esa capa de agua que cubría la tierra y servía para mantener la tierra esa capa de agua estaba arriba de la atmósfera saben todo esto lo enseña la biblia miren en el capítulo 1 de génesis en la primera hoja cuenta cómo dios creó al mundo y dice que en el primer día dios dijo sea la luz y fue la luz en el segundo día dice que dios dijo versículo 6 haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban arriba de la expansión y llamó dios a la expansión cielos la atmósfera el cielo dividía las aguas que estaban arriba de la expansión de las aguas que estaban debajo de la expansión aquí en la tierra había una capa que cubría por encima del cielo o sea de la atmósfera pero cuando vino el diluvio miren lo que dice la biblia génesis capítulo 7 versículo 11 en el año 600 de la vida de noé cuántos años tenía noé cuando vino el diluvio cuántos 600 años en el año 600 de la vida de noé en el mes segundo a los 17 días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas no solamente llovió luego dice y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches no solamente llovió por 40 días sin parar pero se abrieron las cataratas de los cielos las cascadas de los cielos el agua caía a chorros en cataratas ríos es como que le hubieran hecho agujeros a esa capa que tenía la tierra por encima y el agua se precipitó por eso hay tanta agua en el planeta tierra hoy en día los mares después del diluvio cuando Dios fue a secar la tierra hubo movimientos de las capas teléuricas de las capas que están que forman los continentes y se elevaron las montañas y se hundieron las fosas del abismo y allí se escurrió toda el agua que cubría la tierra les cuento esto y hay muchas cosas más interesantes en el relato bíblico que comprueban la realidad de que hubo un diluvio sobre la tierra pero déjenme decirles les cuento esto para mostrarles cómo los científicos antes de que viniera el diluvio se burlaban porque decían que no había suficiente agua en el planeta tierra para cubrir toda la tierra y los montes se burlaban porque decían cómo va a caer agua del cielo si nunca se ha visto llover sin embargo Dios no dejó a esa generación sin advertencia no solamente levantó a Noé para predicar que venía un diluvio una destrucción en masa pero mucho tiempo antes Dios comenzó a alertar a la gente de lo que venía sobre esta tierra algunos de ustedes saben cómo se llamó el bisabuelo de Noé algunos de ustedes saben cómo se llamaba el bisabuelo de Noé miren el papá de Noé se llamaba Lamec el abuelo de Noé se llamaba Matusalén y el bisabuelo de Noé se llamaba Enoch Enoch era profeta de Dios y Dios le reveló a él las cosas que vendrían en su época y en el futuro la Biblia habla de ese hombre Enoch séptimo desde Adán la historia de Noé es muy interesante ¿sabían ustedes que Noé nunca murió? la Biblia dice que Noé fue trasladado al cielo sin ver la muerte Dios se lo llevó vivo al cielo increíble pero está en la palabra de Dios pero Noé como era profeta él profetizó del diluvio que vendría en el libro de Judas Judas está justamente antes de Apocalipsis Judas dice en el versículo 14 de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo he aquí que viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él Enoch la séptima generación desde Adán profetizó que vendría el juicio y que Dios iba a castigar a todos los impíos por su rebeldía contra él por todas las obras malas que estaban haciendo en esta tierra porque la tierra se había corrompido bajo sus habitantes ahora Enoch era profeta él profetizó de ese juicio que vendría yo no soy profeta soy solamente un servidor de los profetas o sea yo proclamo lo que los profetas han dicho pero vengo a Pichucalco para decirles que viene un juicio muy grande y que lo que ustedes están escuchando es la última advertencia porque esta generación se está acabando en muy poquito tiempo vamos a ver el cumplimiento de todo esto que estamos viendo y ustedes que están aquí en esta noche lo van a ver con sus propios ojos y vamos a ver cosas mucho más anoche comenzamos a ver de las plagas de los juicios que vendrán las trompetas y lo que esto significa tiempo del fin y vamos a ahondarnos más en ese estudio en esta noche pero les estoy mostrando lo solemne de lo que estamos viendo ya Dios castigó al mundo una vez pero no dejó al mundo sin advertencia mandó a Noé levantó a Enoch para que profetizara que venía el juicio y como Enoch era profeta Dios le reveló lo que vendría Enoch no solamente vio el diluvio el juicio que vendría sobre su generación él también profetizó de la venida del Señor con sus decenas de millares para hacer juicio nuestra generación recuerden que lo que los profetas escribieron dice el apóstol Pedro no lo escribieron solo para su época sino también para nosotros así que esa profecía de Enoch tiene un cumplimiento en nuestros días pero yo les decía hace un momento que aunque Dios no les reveló el día ni la hora cuando iba a venir el juicio porque no sabían cuándo sin embargo les dio bastantes evidencias les dio bastantes pruebas para que pudiesen saber que su generación estaba llegando a su fin y que el mundo estaba en los últimos minutos de su historia que el juicio vendría miren Enoch cuando tenía 300 años de edad tuvo un hijo vamos a buscar en la biblia en el libro de Génesis en el capítulo 5 perdón cuando tenía 65 años tuvo un hijo y vivió 300 años después de tener a ese hijo vamos a leerlo dice el versículo 21 vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoch 365 años caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios así que Enoch tenía 65 años cuando nació su hijo y le puso por nombre Matusalén ustedes saben quién fue Matusalén quién fue Matusalén cuando nosotros decimos ese hombre tiene más años que Matusalén qué queremos decir con eso está muy viejo verdad pues déjenme decirles nadie tiene más años que Matusalén ni jamás va a vivir tantos años como Matusalén porque Matusalén es el hombre que más años vivió en la historia de toda la humanidad la Biblia dice que Matusalén leanlo ahí mismo en Génesis capítulo 5 versículo 27 fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió cuánto vivió 969 años le faltaban 31 años para cumplir los mil años imagínense qué increíble nosotros leemos esto y decimos cómo una persona pudo vivir 969 años pero saben la historia de Matusalén es muy interesante su nombre es un nombre profético como el papá de Matusalén era Enoch y él era profeta y Dios le reveló que venía un juicio sobre su generación cuando ese muchachito nació su padre por inspiración de Dios le puso un nombre muy significativo le puso por nombre Matusalén en el idioma hebreo que ellos hablaban Matusalén se dice Matusalén Matusalén Mat quiere decir muerte en hebreo Mat Matú quiere decir la muerte de él Salayen quiere decir traerá el juicio la muerte de él traerá el juicio en otras palabras Matusalén era una profecía viviente era un oráculo caminante o sea una profecía con brazos y piernas mientras él viviera había misericordia mientras él estuviera vivo el mundo no se acabaría pero el día que él muriera su muerte traería el cumplimiento de la profecía de Noc su muerte traerá el juicio saben en primer lugar eso me enseña a mí cuán grande es la misericordia de Dios porque Dios alargó la vida a este hombre de manera increíble 969 años vivió Matusalén como ningún otro eso me muestra cuán grande fue la misericordia de Dios para esa generación antediluviana pero saben Matusalén literalmente era una profecía y aunque la gente no sabía el día y la hora cuando iba a venir el cumplimiento de las palabras de Dios sin embargo podían ver que Matusalén estaba bien viejo Dios levantó a Noé cuando Matusalén tenía 900 perdón 850 años de edad Matusalén tenía 850 años y ahora Dios levanta a Noé y le dice comienza a preparar un barco la gente sabía de la profecía de Nook la gente sabía que el nombre Matusalén quería decir su muerte traerá el juicio y ahora Dios levanta a Noé y Noé comienza a preparar un barco para salvarse de esa destrucción que vendría que no era suficiente para que la gente creyese realmente la palabra de Dios cuando Matusalén pasó la edad del hombre que más tiempo había vivido sobre la tierra que era Adán porque Adán había vivido 930 años y cuando nació Matusalén solamente hacía 70 años que había muerto Adán o sea casi casi fueron contemporáneos se murió Adán el primer hombre y 70 años más tarde nació su tatara 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 nieto la octava generación desde Adán o sea que Adán vio a sus hijos conoció a sus nietos a sus bisnietos a sus tatara nietos y a los hijos de sus tatara nietos y a los hijos de los hijos de sus tatara nietos no llegó a conocer a Matusalén pero llegó a conocer al papá de Matusalén que se llamaba Enoch imagínense que tremendo pero cuando Matusalén llegó a la edad de Adán y pasó los años que había vivido Adán 930 años la gente tendría que haber dicho oigan este ya vivió más años que el primer hombre que el padre de toda la raza humana ya pasó la edad de él cuántos años más puede vivir si Adán había salido de las manos del creador el hombre perfecto con una una salud increíble porque fue el padre de toda la raza humana pero sin embargo ni aún así la gente creyó Noé predicando y con el mazo dando o sea haciendo el arca Matusalén volviéndose más y más viejito miren si ustedes suman los años van a ver lo que pasó miren qué interesante a ver los que tienen un lápiz y un papel anoten las cifras que les voy a dar a ver qué tan buen matemático son ustedes anoten las cifras que les voy a dar y a ver quién me puede responder la pregunta que les voy a hacer les voy a dar estas cifras Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo primogénito a quien le puso Lamec eso está en el versículo 25 vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec pongan Matusalén y ahora pongan 187 el número 187 años ahora debajo de 187 del nombre de Matusalén van a poner a Lamec y vamos a ver cuántos años vivió Lamec hasta que nació su hijo que se llamaba Noé dice el versículo 28 vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé así que Matusalén 187 Lamec súmenle ahora vamos a sacar la edad de Matusalén cuando vino el diluvio a ver cuántos años tenía Matusalén cuando vino el diluvio ok Matusalén vivió 187 años hasta que nació Lamec y Lamec vivió 187 años 182 años hasta que nació Noé y cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio ya lo leímos hace un ratito cuántos 600 años así que súmenle a 187 162 y súmenle 600 a ver quién sacó la cuenta cuánto 187 más 182 más 600 es 969 y cuántos años tenía Matusalén cuando murió 969 qué me está diciendo eso que Matusalén murió exactamente el año del diluvio en otras palabras su nombre que quería decir el día que él se muere viene el diluvio viene el juicio se cumplió al pie de la letra es más se acuerdan que nosotros vimos anoche que la Biblia dice que Jesús dio señales para su venida y que la última señal es la señal del hijo del hombre también para esa generación Dios dio muchas señales pero la señal que Dios le dio a esa generación fue la muerte de Matusalén el día que Matusalén murió lo velaron lo enterraron y cuando regresaron de enterrar a Matusalén Noé llamó a su familia y dijo hoy murió el abuelo y lo enterramos hoy tenemos que entrar al arca la señal para entrar al arca fue la muerte de Matusalén ahora no había ninguna nube en el cielo no había ningún indicio ni ninguna señal en el cielo de que venía el juicio no había nada más más que la palabra de Dios y la muerte de Matusalén pero Noé le dijo a su familia entremos al arca claro ese día se dieron otras señales porque cuando Noé reunió a su familia mientras estaban enterrando al abuelo sucedió algo increíble del monte de la selva de la montaña comenzaron a bajar los animales de dos en dos el macho y su hembra como si una mano invisible los estuviera guiando por una rienda que tampoco se veía la gente que había venido de todas partes al funeral del abuelo el hombre que más años había vivido en el planeta tierra cuando se corrió la noticia de que Matusalén había muerto la gente vino porque pues todos estaban emparentados eran descendientes eran familia y se reunió la gente de todas partes vinieron al funeral de Matusalén mientras estaban en el funeral de Matusalén comenzaron a ver algo increíble porque Dios lo hizo así para que nadie tuviera excusa de decir yo no sabía a todos les dio la oportunidad mientras la gente estaba en el funeral enterrando a Matusalén la gente comenzó a ver porque lo enterraron cerca de la casa y cerca del lugar donde estaban terminando el arca donde el arca allí cerquita la gente comenzó a ver como venían bajando un león y una leona al principio se asustaron pero veían que venían muy mansitos pasaban por cerquita donde estaba la muchedumbre reunida sin miedo se dirigían directamente al arca y entraban por la rampa y subían solitos al arca Noé también estaba impresionado al rato vieron que en medio de los árboles asomaban dos cabezas bien altas dos cuellos bien elevados una jirafa y el macho salieron del bosque y solitos se subieron por la rampa y se metieron al arca un oso y una osa un tigre y una tigresa de dos en dos venían bajando como si una mano invisible los estuviera guiando la gente que estaba en el funeral de Matusalén les tocó ver todo eso para que no quedasen sin amonestación no solamente venían los animales salvajes la biblia dice que los animales limpios porque los animales en la biblia están divididos entre animales limpios y animales inmundos así le llama la biblia los animales limpios son los que se pueden usar para comer su carne mientras que los animales inmundos no se debe comer su carne eso lo explica la biblia miren lo que dice en génesis capítulo 7 dijo luego Jehová a Noé entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación de todo animal limpio tomará siete parejas macho y su hembra más de los animales que no son limpios una pareja el macho y su hembra también de las aves de los cielos siete parejas macho y hembra para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra de los animales limpios siete parejas o sea vaques ovejas catorce cabras catorce venaditos de dos en dos macho y hembra entraron al arca y después que entró Noé en el arca la puerta se cerró dice el versículo siete por causa de las aguas del y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra de dos en dos entraron con Noé en el arca macho y hembra como mandó Dios a Noé y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra todavía después de que entraron al arca pasaron siete días más pero amigos la puerta del barco se cerró murió Matusalén la señal estaba dada Noé y su familia entraron al arca y Noé predicó su último sermón en la puerta del arca les rogó a la gente ahí estaban sus familiares sus tíos sus primos sus parientes y el montón muchedumbre había venido de todas partes es más ya la Mec que era el padre de Matusalén había muerto antes que su hijo imagínense el papá de Noé ya había muerto pero el padre del papá de Noé el abuelo se murió y fue la señal para entrar Dios no dejó sin amonestación sin la última advertencia al mundo antediluviano yo quiero decirles a ustedes que también para nuestra generación Dios ha dejado advertencias anoche vimos señales que se están cumpliendo y vamos a ver más señales aún en muy cortito tiempo les estoy hablando de muy corto tiempo les estoy hablando de los próximos meses ustedes van a comenzar a ver cosas que están sucediendo en esta tierra que nos van a decir que el fin de todas las cosas ha llegado vamos a ver cumplimientos impresionantes desde la palabra de Dios ya muchas de las señales que Cristo habló se han cumplido anoche vimos las señales primeras pero la Biblia como vimos anoche predice un terrible tiempo de tribulación que va a venir vamos ahora de vuelta a Mateo 24 Mateo 24 y esto ya tiene mucho que ver con lo que leímos anoche el mensaje de los tres ángeles la última advertencia donde habla acerca de la bestia y de la marca de la bestia porque es ese poder el que va a traer la gran tribulación sobre este mundo se acuerdan que anoche leímos que la hora del juicio de Dios ha llegado y que va a caer Babilonia y que si alguno adora la bestia y recibe su marca va a recibir los juicios de Dios que van a caer sobre todos los que tengan la marca de la bestia se acuerdan que vimos eso anoche bueno ahora vamos a verlo en palabras del señor Jesús san mateo capítulo 24 nosotros leímos desde el versículo 1 anoche hasta el versículo 9 hasta el versículo 8 no lo voy a volver a leer pero voy a retomar el hilo desde el versículo 6 para que sigamos el hilo del sermón de Cristo oir oiréis de guerras y rumores de guerras esto está pasando ahora hay guerra y hay rumores de guerra hay una guerra que tiene años de estarse peleando allá en el medio oriente en irak y todavía estados unidos está envuelto en esa guerra pero ahora se desata otra guerra por el otro lado del mundo entre Corea del norte y Corea del sur pero hay rumores de guerra en Israel los países árabes e Israel van a venir a un conflicto de eso vamos a hablar un poquito más en esta semana oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino la cosa se va a poner más grave va a haber una guerra mundial una tercera guerra mundial y la chispa para esa tercera guerra mundial fíjense la chispa para la primera guerra mundial fue en Rusia el zar de Rusia la chispa para la segunda guerra mundial al que encendió el fuego fue en Alemania Hitler pero la chispa para la tercera guerra mundial está a punto de reventar lo vamos a ver va a ser Israel Israel habrá 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 dice el versículo siete pestes y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores hasta ahí vimos anoche pero miren lo que sigue entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán Jesús está hablando a sus seguidores y él dice que entre sus mismos seguidores que pretenden ser cristianos se van a entregar unos a otros y unos a otros se van a aborrecer hermanos de tu propia iglesia se van a volcar en contra tuyo y te van a odiar tú me dices pastor pero eso ya está pasando ahora pues por eso tú sabes que esto se viene encima ya porque ya las palabras del señor Jesús se están cumpliendo muchos tropezarán entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos de esto hablamos anoche y por haberse multiplicado la maldad el amor de la mayoría se enfriará más el que persevere hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin pero ahora viene lo interesante escuchen por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel que habló quien el profeta Daniel parece que hay algo que habló el profeta Daniel que Jesús dice que nosotros tenemos que estar atentos y cuando veamos lo que habló el profeta Daniel miren lo que dice el que esté en Judea huya a los montes el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa mas hay de las que estén en cintas y de las que críen niños pequeños en aquellos días orad pues que vuestra huida ¿cómo vamos a tener que qué? que huir ¿a dónde vamos a huir? ¿te interesa saber? ¿quieres saber? pues es muy importante que no te pierdas ninguno de los temas de esta semana orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado porque habrá entonces gran tribulación cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados aquí está hablando que viene una terrible tribulación un tiempo espantoso de de sufrimiento y de angustia y va a ser tan terrible como no ha habido desde que existe gente sobre la tierra ni lo va a volver a ver nunca más y si esos días de tribulación no fueran acortados nadie sería salvo mas por causa de los escogidos esos días serán acortados gran tribulación a ver el señor jesús aquí está haciendo referencia al profeta daniel y el profeta daniel habló de esos días de terrible angustia jesús dijo habrá tribulación como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá el profeta daniel habló de eso mismo de tiempo de angustia cual nunca ha habido ni lo habrá donde en que lugar del libro de daniel el profeta habla acerca de ese tiempo de tribulación y angustia díganme donde que capítulo no saben que capítulo capítulo 12 del libro de daniel que cuantos de los que están aquí asisten a la iglesia adventista o son adventistas puedo ver las manos o muchos la gran mayoría quizás la pregunta la tendría que haber hecho al revés cuantos no son adventistas a ver no les dé vergüenza levantar la mano cuantos no son adventistas levanten la mano o no asisten a la iglesia adventista ok veo muchos también pero son más los adventistas ok mañana los adventistas traigan dos libros de su casa porque les voy a leer algunas cosas muy impresionantes de esos dos libros que yo sé que ustedes tienen en su casa tráiganlo mañana junto con su biblia anoten qué libros van a traer si piensan que se les va a olvidar uno se llama el conflicto de los siglos tremendo libro después de la biblia no hay ningún otro libro más importante para leer en nuestros días que es el conflicto de los siglos y si usted no es adventista yo le recomiendo que consiga ese libro porque es un libro muy vital para entender la profecía en este tiempo del fin el otro libro que les voy a pedir a los adventistas que traigan la mayoría lo deben tener si no lo tienen mejor que lo consigan se llama eventos de los últimos días como dije eventos de los últimos días para los que no son adventistas déjenme decirle algo muy interesante quien escribió esos dos libros es una mujer que vivió el siglo pasado dentro de cinco años en el 2015 se va a cumplir cien años de la muerte de la autora de esos dos libros o sea en el 2015 se van a cumplir cien años de que ella murió en el año 1915 nos parece mucho tiempo cien años pero mi papá tenía 15 años cuando murió la autora de esos libros Elena White 15 años tenía mi papá así que no hace tanto tiempo porque yo no estoy tan viejo todavía aunque ya tengo el pelo blanco verdad miren esta mujer para los no adventistas ahora escribió lo que vamos a leer mañana en el libro eventos de los últimos días cien años antes que esto sucediera saben lo que ella dijo ella dice que Dios le mostró en un sueño unos edificios altísimos en la ciudad de Nueva York cuando Elena de White se llama Elena Harmon su apellido de soltera pero se casó con un pastor de apellido White Jaime White y por eso le llamamos Elena White por el apellido de su esposo cuando Elena de White recibió ese sueño que ella dice que vino de parte de Dios y yo sé que vino de Dios porque si no nunca se hubiera cumplido escuchen bien cuando Elena de White vio esa visión no había edificios altos construidos en la ciudad de Nueva York el edificio más alto en Nueva York tenía cinco pisos de alto hoy en día el Empire State tiene más de 70 pisos bueno casi los 100 pisos pero se construyeron cantidad de edificios altos y entre esos edificios se construyeron dos torres que se conocieron como las torres gemelas las torres gemelas fueron por años los edificios más altos del planeta tierra y estaban en la ciudad de Nueva York creo que no les tengo que decir a ninguno de ustedes lo que pasó con esas torres gemelas pero lo que sí les voy a decir es que Elena de White vio 100 años antes que esto sucediera ella vio esos edificios gigantescos rascacielos que se elevaban hacia arriba y ella vio que se prendían fuego y que no se podía apagar el fuego y que se desplomaban al suelo y ella lo dejó escrito 100 años antes que esto sucediera consíganse ese libro cuando vino el ataque a las torres gemelas en el 2001 estaban haciendo entrevistas a los a los testigos oculares de lo que había pasado y en la televisión estaban entrevistando a mucha gente que contaba cómo se habían salvado de la destrucción que tenían que estar en las torres pero que no llegaron por una cosa u otra y se salvaron la vida y otra gente que contaba de lo terrible que fue uno de los que entrevistaron era un hombre que ante las cámaras de televisión dijo cuando yo vi eso me acordé de lo que había leído en un libro de Elena de White que decía que ella vio cómo se desplomaban esos gigantescos edificios el locutor de la televisión le dijo usted está diciendo que alguien dijo eso antes que sucediera usted sabe que lo que usted está diciendo es muy delicado porque eso podría significar que la persona que anunció eso tenía conocimiento porque ahora están buscando los responsables de esto y si alguien escribió esto de antemano puede haber tenido información del complot para atacar las torres gemelas lo que usted está diciendo lo está poniendo usted en un alto riesgo y lo va a investigar a usted la FBI lo estaba diciendo en televisión nacional y el hombre dijo no creo que ella sabía de este complot porque ya tiene casi 100 años de muerta la que escribió eso el locutor de la televisión le dijo qué libro está hablando usted y él dijo estoy hablando del libro eventos de los últimos días saben cuando ese hombre dijo eso en televisión se agotaron los ejemplares de esos libros en todo el país en 24 horas no se podía conseguir ese libro en todos los Estados Unidos de Norte América la gente corrió a conseguir ese libro donde una mujer 100 años antes había visto lo que iba a suceder y mencionaba por nombre la ciudad de Nueva York donde ese desastre iba a acontecer el Señor Jesús nos deja nosotros una señal y dice cuando ustedes vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda será la señal para huir para salir de las ciudades porque vienen castigos sobre las grandes ciudades de este mundo y van a comenzar a caer uno tras otro los castigos de Dios y las personas que se mantengan en esas ciudades bueno me estoy adelantando al tema de mañana ustedes quieren saber de esto porque es muy importante y lo dejó dicho el Señor Jesús ahora él dice cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda vamos al libro de Daniel porque Jesús dice que va a venir una tribulación como nunca ha habido desde el principio del mundo ni lo habrá Daniel capítulo 12 y recuerden no se olviden mañana de traer el libro eventos de los últimos días y el conflicto de los siglos dos libros muy importantes para el estudio de las profecías yo personalmente me he llegado a convencer por mi estudio comparando los escritos de esa autora de quien les acabo de hablar Elena White y la Biblia me he llegado a convencer de que esa mujer no era una simple autora lo que ella escribía era dirigido por Dios al igual que los profetas de la Biblia yo estoy convencido de eso no estoy tratando de convencer a nadie solamente te digo investiga porque casi todas las profecías que esa mujer dio se han cumplido al pie de la letra y las que no se han cumplido todavía están en proceso de cumplimiento por ejemplo sabían ustedes que esa misma mujer dijo que el presidente de los Estados Unidos y el papa se iban a dar la mano eso lo escribió 100 años antes que sucediera esa es otra de las profecías que se ha cumplido y muchas otras más pero déjenme ir ahora al libro de Daniel estamos leyendo esto en la Biblia Daniel en el capítulo 12 dice el versículo 1 en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces notaron esa expresión está citada en Mateo 24 21 en Marcos 13 aquí al pie de mi Biblia me está dando la referencia las mismas palabras que habló Jesús habrá tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro ¿quiénes van a ser libertados cuando venga ese tiempo de angustia quiénes los del pueblo de Dios los que tengan sus nombres escritos en el libro en cuál libro en el libro de la vida del cordero wow qué importante es esto esto está hablando de cómo poder subsistir a esa tribulación que viene y al derramamiento de las plagas y los juicios de Dios que van a caer no solamente en los Estados Unidos no solamente en Jerusalén o en Roma o en Buenos Aires o en la ciudad de México Pichucalco tu última advertencia la hora del juicio de Dios ha llegado y mejor que prestes atención porque mira buscamos el lugar más grande en Pichucalco para poder tener estas reuniones me da mucho gusto verlos a todos ustedes aquí pero aquí hay lugar para el doble o el triple de gente miren a todo el mundo se le dijo a todo el mundo se lo invitó yo no creo que haya una sola persona que no sepa de estas reuniones porque en la plaza central hay un cartelón tan grande frente a ese viejo hotel que cubre la pared entera y todo el que pasa por el centro ha visto el anuncio ha escuchado los altavoces anunciando las reuniones ha recibido un volante de invitación lo ha escuchado por la radio y todavía por el canal 14 se está se está transmitiendo me han hecho una entrevista del canal de televisión para decirles lo que vamos a estar hablando que estoy diciendo con esto estoy diciendo que está pasando lo mismo que en los días de noé la gente tiene advertencia pero no quiere creer si realmente creyeran que a pichucalco le ha llegado su última advertencia estuvieran aquí para saber lo que viene pero la gente no quiere prestar atención la gente ni le interesa saber pero cuando vengan esas cosas saben lo que dice la biblia que van a correr de mar en mar buscando que alguien les diga qué es lo que está pasando pero va a ser demasiado tarde entonces porque dios les mandó la advertencia les dio la oportunidad pero no quisieron creer déjame decirte dale gracias a dios que tú estás aquí no escuchando a un hombre porque yo soy simplemente un ser humano igual que tú y cualquier otro dale gracias a dios que él te escogió para conocer estas cosas por su espíritu santo porque nadie viene aquí si dios no lo trae así dice la biblia nadie puede venir a mí dice el señor si el padre que me envió no lo trajere y muchos son los llamados y pocos lo que los escogidos pero por causa de los escogidos estos días de tribulación que vienen van a ser acortados si tú estás entre los escogidos de dios vas a recibir el sello la marca de dios y vas a ser protegido y vas a ser librado porque aquellos cuyos nombres estén en el libro de la vida van a ser librados en ese tiempo de angustia no me pierdas Daniel 12 porque todavía no hemos llegado señal del profeta Daniel que dijo jesús pero les voy a leer un versículo más apocalipsis marquen ahí Daniel 12 que ahora vamos a seguir leyendo pero vamos a apocalipsis capítulo 3 porque esta es una promesa muy hermosa que hace el señor y yo creo que necesitamos escuchar esta promesa porque lo que estamos escuchando es muy serio es muy solemne y hasta da miedo y todavía ni hemos entrado a fondo en este tema de esta semana anoche comenzamos a tocarlo un poquito por arriba con la punta de los dedos las plagas los juicios mencioné un poquito de las trompetas mencioné un poquito de las copas de la ira de Dios pero cuando ustedes vean lo que se viene ustedes van a querer estar amparados protegidos porque lo que viene es muy terrible apocalipsis capítulo 3 versículo 10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra y aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona Dios promete que si nosotros guardamos la palabra de su paciencia y vamos a aprender lo que es anoche leímos aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús si nosotros guardamos la palabra de su paciencia la promesa de Dios es que él nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra amigo viene una terrible hora de prueba como nunca ha habido desde que existe gente en la tierra ni lo habrá pero si queremos ser guardados en esa hora de prueba que no nos caigan las plagas primeras que no nos afecten las siete trompetas y que no nos caigan encima los juicios de Dios las siete postreras plagas tenemos que guardar la palabra de su paciencia tenemos que tener el sello de Dios que nos va a servir de protección y esta semana vamos a aprender cómo conseguir esa marca ese sello de Dios en nuestra frente y esto no es cuento es algo real y es tan serio como que ustedes están aquí sentados en esta noche y no es casualidad que ustedes vinieron Dios los ha escogido para salvación y si ustedes no se resisten el Espíritu Santo que los ha traído aquí los va a seguir atrayendo porque Cristo es como un imán que nos atrae Cristo es un poder atrayente y él ha comenzado la buena obra en ustedes y la va a concluir para el día de la salvación amigo que me escuchas viene una hora de prueba sobre todos los habitantes de la tierra para probar a los que moran en la tierra nunca jamás se ha visto el tipo de tribulación la guerra mundial primera en la cual murieron más de dos millones y medios de personas es juguete de niños comparado a lo que viene la segunda guerra mundial donde murieron más de 40 millones de personas 40 millones de personas es un pálido reflejo de lo terrible que se viene sobre esta tierra los autores del nuevo orden mundial los illuminati y si ustedes nunca han hablado nunca han oído hablar acerca de eso necesitan averiguar qué es lo que estoy diciendo porque es muy serio es más hasta mi propia vida puede correr peligro por hablar de estas cosas públicamente han planeado que hay que reducir la población del planeta tierra en un 95% y que solo van a quedar 5 de cada 100 personas vivas en este planeta en lo que se viene eso es si Dios se los permite pero déjenme decirles lo que la biblia dice es tremendo la biblia dice bueno no me voy a adelantar mañana vamos a entrar en esto volvamos a daniel capítulo 12 daniel capítulo 12 si yo sé que algunos dicen y que si no vengo mañana te conviene venir mañana te conviene y te conviene traer a tus seres queridos invitar a tus vecinos a tus amigos diles ven invita al pastor de tu iglesia dile que venga a escuchar porque por más que él no venga de todos modos dios lo va a ser responsable de lo que tú y yo estamos estudiando en esta noche si tú eres evangélico invita al pastor de tu iglesia evangélica mira los lugares que nosotros vamos betel que viaja conmigo te puede decir cantidad de pastores de las distintas iglesias vienen ellos y traen a sus congregaciones para que escuchen estos temas porque la mayoría de las iglesias no se estudia el libro de apocalipsis ni el libro de daniel invítalo a tu pastor y si tú eres adventista invita a tu pastor invita a los dirigentes de la iglesia adventista que vengan a escuchar porque necesitan conocer de estas cosas vitales de lo que se viene sobre este mundo en muy corto tiempo y no me importa que me digan alarmista yo voy a enseñar lo que dice la palabra de dios porque si no la sangre de ustedes caería sobre mí mi trabajo es anunciarles la verdad escuchen o dejen de escuchar dios nos ha mandado a dar su mensaje y tenemos que darlo sin pesar las consecuencias volvamos a daniel capítulo 12 en aquel tiempo se levantará miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo piense que comienza diciendo en aquel tiempo cuál es aquel tiempo hay que ver los versículos anteriores para ver de cuál tiempo está hablando solamente les digo que está hablando del fin del tiempo del fin de la última hora de la advertencia final para el planeta tierra miguel vamos a aprender esta semana que es uno que es igual a dios es el mismo hijo de dios es uno de los nombres de cristo en la biblia miguel se levantará se le llama el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo ese es el que nos defiende y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo todos los que se hayen escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua aquí está hablando de una resurrección que va a venir en ese tiempo de angustia por favor no vayan a confundir esta resurrección con la gran resurrección de todos los muertos que va a ser en la venida de cristo esto va a ser en el tiempo de angustia previo a su venida va a haber una resurrección especial y van a resucitar unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua versículo 3 y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará wow que tremendo lo que escribió Daniel la ciencia se iba a aumentar la gente correría de un lugar para otro a velocidades tremendas como viene yo aquí atravesando miles de kilómetros en cortas horas a través del avión eso no existía cuando Daniel escribió esto pero él vio lo que vendría pero miren lo que dice las palabras y el libro de Daniel están cerrados y sellados hasta el tiempo del fin esa es otra de las evidencias que tenemos de que estamos viviendo en el tiempo del fin porque ahora el libro de Daniel se entiende y podemos comprender lo que estaba cerrado y sellado por tantos siglos esto es impresionante por eso Jesús dijo para nuestra generación cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que lee que entienda porque mucha gente lee el libro de Daniel pero no lo entiende Jesús dijo el que lee que entienda sigamos leyendo porque ahora viene lo de la abominación desoladora versículo 5 yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie uno a este lado del río y el otro al otro lado del río y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río cuando será el fin de estas maravillas y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será por un tiempo y dos tiempos y la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas se habrán cumplido y yo oí dice Daniel pero no entendí les pregunto a ustedes oyeron oyeron lo que leí si oyeron o no se escucha bien oyeron entendieron entendieron lo que leí estamos estamos igual que Daniel verdad oímos pero no entendimos dice que el que estaba vestido de lino parado sobre el río dijo que iba a ser por un tiempo y dos tiempos y la mitad de un tiempo pero la mayoría de la gente no entiende eso yo oí dice Daniel pero no entendí y dije señor mío cuál será el fin de estas cosas Daniel quería saber el fin de ese tiempo de angustia cuándo se iba a acabar ese tiempo de angustia cuándo es que el pueblo de Dios iba a ser libertado y el que estaba vestido de lino parado quién es el que se levantó y se paró en el versículo 1 Miguel el príncipe Jesucristo ese es el que está parado vestido de lino es Cristo mismo le contestó versículo 9 anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin Daniel no los podía entender porque estas palabras estaban cerradas y estaban selladas se le había puesto un sello que no se podía desatar hasta el tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados pero los impíos procederán impíamente lo mismo que dijo enoc verdad los impíos que andan impíamente van a ser castigados y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán yo quiero estar entre los entendidos y no entre los impíos tú no quieres estar entre los que puedan entender estas palabras amén sigue diciendo desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y se establezca la abominación desoladora ahí está la abominación desoladora que habló el profeta Daniel habrá mil doscientos noventa días wow Cristo dijo si aquellos días no fueran acortados nadie sería salvo mil doscientos noventa días como tres años y medio va a durar esto todavía no terminamos de leer bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días y tú Daniel irás hasta el fin de tu vida y reposarás morirás dormirás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días va a haber una resurrección especial al fin de los días que la leímos hace un momento en el versículo dos y Daniel se va a levantar en esa resurrección especial al fin de los mil trescientos treinta y cinco días wow qué interesante es todo esto cuándo comienzan porque si sabemos cuándo comienzan sabemos cuándo terminan sólo hay que contarlos Cristo dijo cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel huyan disparen rápido rápido el que esté arriba de la terraza no entre en la casa a buscar nada el que esté en el campo no vuelva a su casa al pueblo a buscar ni siquiera su ropa de invierno su capa huyan de inmediato porque viene una tribulación muy grande sobre las ciudades de este mundo eso está explicado también en el libro de apocalipsis mañana vamos a comenzar a hablar de este tiempo de angustia tan terrible y vamos a entender eso de tiempo tiempos y medio tiempo mil doscientos noventa días y mil trescientos treinta y cinco días quieres saberlo quieres que te lo explique cuantos quieren que les explique eso a ver puedo ver las manos pues tienen que venir mañana pues si no puedo hacerlo todo en una sola noche verdad pero ustedes ven cuán importante es todo esto cuán vital para nosotros y usted dice pero y esto que tiene que ver con lo que leímos anoche de Babilonia la mujer que estaba sentada sobre una vez que tiene que ver esto con la caída de Babilonia y la bestia con siete cabezas y diez cuernos se acuerdan que decía que la mujer estaba borracha de la sangre de los santos y de los mártires se acuerdan lo que leímos que dice el señor Jesús en su sermón profético os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas la gente por causa de mi nombre miren aquí mismo en Chiapas hay lugares donde ya ha muerto gente por predicar la palabra de Dios y ustedes lo saben lo tienen muy calladito las autoridades no quieren que el mundo se entere pero aquí mismo en Chiapas ha habido masacres de personas que por predicar la palabra de Dios los han matado y no hace mucho tiempo de esto y no muy lejos de aquí no voy a decir nada más porque yo sé que estos temas son muy delicados a nivel internacional pero la palabra de Dios dice que viene un tiempo cuando se va a desatar una terrible tribulación y los siervos del Señor vamos a ser perseguidos y muchos van a morir usted dice pero pastor usted dijo que si nosotros guardamos la palabra de la paciencia del Señor el Señor nos va a guardar a nosotros sí pero algunos nos va a guardar guardaditos en la tumba para resucitarnos en esa resurrección especial y de todos modos él nos va a guardar pero a otros los va a guardar con el sello de Dios en su frente para que no puedan ser tocados se acuerdan lo que leímos anoche que cuando venga ese tormento terrible que va a venir que va a durar cinco meses no van a poder tocar a ninguno que tenga el sello de Dios en su frente va a haber dos grupos de personas en esta tribulación que van a ser guardados a uno el Señor los va a guardar a través de la muerte para que no tengan que sufrir lo terrible que viene porque como leímos anoche la gente va a ansiar la muerte y le van a tener envidia a los que murieron porque van a buscar la muerte y no la van a hallar de lo terrible que viene pero a sus hijos que son fieles el Señor los va a guardar a través de la muerte van a haber muchos mártires que van a morir por predicar la palabra de Dios pero cada uno que muera queda selladito para vida eterna amén a otros los va a guardar poniéndoles un sello en su frente para que nadie los pueda tocar y para que las plagas que van a venir no les alcancen a ellos y esos van a estar vivos cuando regrese Cristo y no van a gustar la muerte van a ser como enoc enoc no murió porque se lo llevó vivo Dios al cielo y así el Señor va a tener un grupo de personas sellados son un grupo escogido no son todos pero es un grupo escogido que no van a gustar la muerte y van a pasar por la gran tribulación ilesos ilesos quiere decir sin un rasguño van a sufrir sí van a sufrir hambre van a sufrir sed van a ser perseguidos pero no los van a poder tocar alabados y al nombre del Señor mañana vamos a comenzar a entrar más a fondo en este tema de la gran tribulación y lo que esto significa para cada uno de nosotros veo que el tiempo se nos ha acabado en esta noche para mí como que recién estoy comenzando porque recién hemos entrado al tema y tanto para compartir pero tengo que terminar en esta noche no te pierdas mañana invita a otros que necesitan escuchar esto es más en varios lugares donde he ido hasta sacerdotes católicos han venido a sentarse a escuchar estos temas son bienvenidos también y lo estoy diciendo públicamente ante el canal 14 de televisión para que todos los que están viendo se sientan bienvenido tenemos todavía lugar aquí en el auditorio de pichucalco si tú eres un maestro de escuela dominical o maestro de escuela sabática si eres anciano de iglesia pastor evangelista sacerdote no importa lo que sea estos temas son para todos los hijos de Dios que quieran aprender estas cosas en este tiempo del fin les invito a que nos acompañen y a ustedes invítenlos personalmente invita a tu mamá a tu papá a tu hermana a tu hermano a tus seres queridos a tus primos a tus tíos tráelos la biblia dice que si es necesario debemos traerlos a la fuerza nunca leíste esa parábola esfuérzalos a entrar tráelos dile nomás hazme este favor ven una noche si no te gusta no sigas viniendo yo sé que si vienen una noche van a querer seguir viniendo porque la palabra de Dios es viva y eficaz más penetrante que una espada de dos filos entra y penetra hasta partir el alma y llega hasta el corazón mismo no la palabra del pastor gambeta porque yo soy solamente un instrumento lo único que hago es venirles anunciar la última advertencia de Dios que se encuentra registrada en su palabra apocalipsis 14 el mensaje de los tres ángeles recuérdate tenemos que tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida te pregunto a ti en esta noche al ser al cerrar el tema de hoy tienes tú tu nombre escrito en el libro de la vida y tú me dices pastor pero y como yo voy a saber si mi nombre está en el libro de la vida cuando nosotros nacemos nuestros padres nos anotan en el registro civil ese es el libro de la vida aquí en esta tierra porque si no estás anotado en ese libro que muestra que naciste no puedes ni conseguir un documento no puedes sacar ni una partida de nacimiento no puedes sacar ni un pasaporte ni un documento ni tu tarjeta electoral si no estás anotado en el libro del registro civil Dios también tiene un libro de la vida pero no es cuando nacemos que somos escritos en ese libro de la vida es cuando nacemos de nuevo y tú dices pero y como se van a hacer de nuevo leamos nuestro último versículo en esta noche ahora si ábrelo y búscalo porque vamos a leer nuestro último versículo esta noche San Juan capítulo 3 palabras del Señor Jesús y con esto vamos a cerrar en esta hora versículo 3 respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? respondió Jesús de cierto de cierto te digo el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo amigo que me escuchas no soy yo el que te lo digo lo dice el señor Jesús que el que no nace de nuevo no va a entrar al reino de los cielos o sea te vas a perder no hay que hacer nada para perderse ahí mismo donde tenemos abierto ahí versículo 16 díganlo conmigo porque ustedes se lo saben de memoria porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios amigos para condenarse no hay que hacer nada ya estamos condenados porque nacemos en un mundo de pecado y nacemos bajo la condenación del pecado si queremos ser salvos tenemos que creer en Dios en su hijo que envió para salvarnos y en su palabra que nos enseña la verdad y necesitamos nacer de nuevo mejor que le creas a Jesús no tienes que creerme a mí pero cree al Señor Jesús que dice de cierto de cierto te digo el que no nace de nuevo no va a entrar al reino de los cielos para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida tienes que nacer espiritualmente el nacimiento físico es nacer de la carne y lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es por eso Cristo dijo que hay que nacer del agua y del espíritu nacer del agua es el bautismo se acuerdan que anoche dijimos que para ser salvo Cristo dijo el que creyere y fuere bautizado será sal vamos a arrodillarnos para orar en esta hora los que puedan los que no pueden inclinen su rostro en señal de reverencia delante de Dios padre santo y Dios nuestro en esta noche tu palabra ha hecho un impacto en nuestra vida nos ha sacudido verdaderamente tu palabra es poderosa y sabemos que toda palabra que ha salido de tu boca se cumple gracias Señor porque tú nos has escogido nos has llamado y nos has dado el conocimiento de tu palabra de más de cuarenta mil personas que viven en esta ciudad los que están aquí en esta noche han sentido tu llamado y en forma muy especial los que han pasado aquí adelante han escuchado tu voz diciendo hijo mío ven a mí hija mía yo te compré con mi sangre entrate a mí acéptame recíbeme en tu vida y en tu corazón y ellos no han sido rebeldes Señor a tu llamado hemos venido delante de ti reconociendo que somos pecadores y que sin ti estamos perdidos estamos condenados por nuestro pecado no queremos venir a decirte a ti que somos mejores que otros porque tú conoces nuestra vida no hay nada que podemos esconder delante de ti nuestros pensamientos nuestras palabras nuestras acciones y aún los motivos de nuestro corazón están abiertos delante de ti pero venimos aquí porque tú dijiste que tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido que tú viniste a buscar a los pecadores y de esos yo soy el primero gracias Señor porque tú nos llamas por medio de tu hijo y queremos decirte en esta noche que te permitimos entrar en nuestra vida queremos que tú hagas esa obra que engendres en nosotros una nueva criatura que pongas tu espíritu santo en nosotros te encomiendo a cada una de estas almas que han pasado aquí adelante junto con nuestros seres queridos cumple tu promesa en ellos de crear un nuevo corazón y una nueva vida y de darles tu espíritu santo en esta hora y sellalos Señor para el día de la redención los entrego en tus brazos de amor te sigo pidiendo por los demás conoces cada uno de sus nombres y sus vidas sigue haciendo tu obra en ellos hasta el día de la redención y a todos los que estamos aquí Señor danos tu bendición danos una noche de descanso y despiértanos mañana con el firme deseo de conocerte a ti mejor y de servirte de todo corazón de prepararnos para este terrible tiempo de angustia que se acerca sobre el mundo entero gracias por escuchar nuestra plegaria y gracias porque sabemos que tenemos lo que te pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús te lo pido amén Señor amén gracias Gracias.